Pueblo humilde, pueblo desquelengado, pueblo descarriado, pueblo desmolachizado, pueblo plastificado, pueblo chapeado, pueblo sobornado, pueblo cargomido, pueblo corrompido, pueblo arrullido, pueblo consarpullido, elito defensor, el periodista Guillermo Roy, y el programa Mareo Mundo, 160 años, el único programa de televisión, Guayubin, que empezó primero que el canal, y es por eso que no me pueden cancelar, porque tendría yo que liquidarlos a ellos, y solamente para liquidar a Juan Ramón, haría falta vender a Montecristo y con todo y el morro, y aún así le quedaría debiendo la mitad, yo recuerdo bolivita que cuando yo llegué, la primera transmisión a color que hizo este canal, la pintura, la pude yo, compré una lata de pintura amarilla, una verde, una azul, una roja, y ese es el lobo del canal, primera transmisión a color, cuatro latas de pintura que compró este que está aquí, pues sí señores, pueblo dominicano, pueblo humilde, beban jugo gástrico de mis células las madres, chupa el bofa de mi médula espinal, abártate las pechurinas de mi ADN, embótate de mi inteligencia y no muera torpe, no muera burro, pueblo mío, ropa el caparazón, absorba mi virginidad, y hazme tuyo, que yo salgo, económico, pueblo dominicano, yo soy de bajo consumo, antes de pasar y chanera al invitado, que me trae siempre bolivita, unos invitados que me trae siempre bolivita a mi, porque no se lo lleva para el terremoto, lo visita licenciado de tempo, así es que se llame ese señor, yo no soy de bolivita, consigue ese muchacho, el presidente de Azodocoji, oiga esto Danilo Medina Sánchez, Azodocoji, asociación dominicana de cosecheros de gina, pero señor presidente, la gina se da huérfana, aunque eso nadie le hace caso, señor presidente, a la gina, hasta los gineros tienen su asociación y los comediantes, no, pero Felipeña suerte esa vaina, nos engaño la tata, y le están a la granja, heading creer pero y hasta cuándo su Mobaan ze la gente sufrimiento? vámono con el desahogo personal con el presidente, tiene una Fernanda por Yo estoy en esto desde Lili, lo mío es fuñir la pita, yo no tengo que ver quién sea el presidente. Primera pregunta, señor presidente, que está carcosiendo las entrañas del país. El hombre tiene un vellito en la nariz que nunca lo halla. Dura dos horas frente a la espeja con la tijera, esperando que salga para comerse lo mismo. Y el maldito vellito nada ha de salir. Pero de degustar entre la gente, ahí sale el maldito. Y entonces, blanquí, para que sepan que usted se está llenando de cana por dentro y por fuera. Pero, ¿por qué, señor presidente? ¿Por qué no sale el vellito cuando uno lo está esperando? Otra pregunta, señor presidente. ¿Qué diablo se ha hecho con la cocoa? Yo no veo cocoa por parte, señor presidente. Uno guayaba un chocolate y sacaba cocoa. Ya ni el hijo está apareciendo. Porque usted toma, se lo está llevando para la visita sorpresa. Y el pueblo cargó miedo y apagó, señor presidente. Otra pregunta, señor presidente. ¿Por qué cuando la mujer le tiene mala fe al hombre, le sirve un plato de comida que no hay chivo que lo brinde, y ella se sirve un chin-chin así? Eso es para engordar y después botarlo, señor presidente. Usted tiene que meter mano en eso, señor presidente, porque es esa violencia de género, señor presidente. Otra pregunta que está matando la sociedad dominicana, señor presidente. ¿Para qué los cementerios tienen paredes tan altas? Si es muerto, no puede salir. Y el que está vivo no quiere entrar. ¿Para qué, señor? ¿Es para qué gastar esos cuerpos en esa pared tan altas, señor presidente? Si es vivo no quiere morirse y el muerto no vuelve a vivir. Otra pregunta que usted está muy ocupado en estos días con las lesiones, señor presidente. Y la actividad de Daniel lo tiene nervioso, señor presidente. Recuerdo la entrevista con Yanda que le temblaban hasta los zapatos. Esta pregunta, señor presidente. ¿Por qué que el pobre cuando lo visita un rico, el otro día amanece bañadito, peinadito, y con un aceite del diablo que no quiere la ruta? ¿Por qué, señor presidente? La última pregunta que tiene siempre está en foro de comerciales, de anuncios, de personajes, de libretos, de comedias, de serpentos, de listes, de invitaciones, de comedias. Es que nadie puede, nadie compite con nosotros, señor presidente. Once años en el aire y tenemos doce, Cassandra. Parece que uno parió a otro soberano. Última pregunta, señor presidente, para que usted vea que esta vaina no está fácil. Señor presidente, ¿por qué ya en la casa no ponen letrero de hay un perro? ¿Usted se acuerda que era muy famoso ese letrero? Ya nadie pone hay un perro. ¿Será para que uno no se entere que el dueño de la casa está ahí? ¡No! 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 ¡No te muevas!